Esta última canción, ahora sí, muchísimas gracias La última sombra viejo, gracias Las reglas sin nombre golpeado, ahora yo merezco las reglas del pánico Ese es consentido encendido, por eso yo miro pasar al vertido No más soy inocente, a mi nación frente Mirazo y el veinte, practicable fuerte, proparo a mi gente Camino a mi pueblo adorado, mi rancho en Italia, a darme un descanso Y de los equipos y rangos, lujos y modales, como Cicillano Mi jefe el patrino, los que más me han ido Y seres queridos, también mi familia es parte del equipo La última sombra, ahora me han apodado Pues cuando aparezco, los hago pedazos Mis dedos, mis manos, venlos al sacarlo No conozco bocas, ni pueda encontrarlo Me tomo sus almas, iluso y un mago Testigo presente del juicio Sentencia de muertos aplico Aborrezco a los enemigos Aquellos que roban, les tengo un castigo Vente mandamientos, maneja el amigo Ahora que se puso de moda, matar por dinero, faltar al respeto Aplicaré mis restricciones, labios y reacciones Las corporaciones, anillo lincero Cuidar el guerrero Presiona el gobierno Y yo soy el teniente y aquí los espero Siniestro, siniestro, activo, perfecto Esos aparatos, mi cielo maestro Las sierras, sus mares, mi rancho Nayarit, mi estado, va a ser más correcto Mis hijos, familia Mi gente, oficinas Cuántas mercancías La gente, de verdad, se aprecia y se estima La última sombra, un avión apodado Pues cuando aparezco los hago pedazos Mis senos, mis manos, verlos al sacarlo No conozco a otros que puedan contarlo Me tomo sus almas, iluso y un mago Testigo presente del juicio Sentencia de muertos, aplico Aborrezco a los enemigos Aquellos que roban les tengo un castigo Me intermanda bien tus manteques enemigos Gracias